Marcelo Vega, entre líneas, filtrado, buscando a la carrera de Toledo, que metió una muy buena diagonal, que vio el pase, no fue bueno el control, no la pudo controlar bien de primera, el control orientado no lo ayudó, es por eso que le ganó de mano en esta ruidía. Curucheta hasta el fondo, mano, 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 penal, 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 penal. Señoras y señores, 15 minutos, hay nuevo penal para Platense. Y esta sí, fue clarísima, esta no hay con qué darle, porque se vio desde acá, centro, la mano demasiado extendida de Selmar García, ¿era? Me parece que sí, ¿eh? A ver, sí, la mano de García, pero a mí mal la mano de García, ¿eh? Terrible, bueno, inexplicable cómo puede estirar la mano así, sabiendo que va a alargar el centro al área Selmar García, que dos errores de él. 15 minutos del número 3, ¿no? Dos errores en 15 minutos, sí señor. Frente a la pelota el Dani Vega. Perdón. Tiene 74. ¿No? Creo que tiene lo correcto. Si no me equivoco, ¿eh? Va a patear el Dani Vega, dos le faltaban nomás, sí, antes de esta fecha. Por los 75 va el Dani Vega. 16 minutos tenemos. La orden de Américo Monsalvo. Va a Dani Vega. Ruiz Díaz agazapado en el arco, va Vega. ¡Va Vega! ¡Gol! 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 Convierte, por supuesto, con Garro en los máximos goleadores de la historia de Platense. ¡Gana Platense 2 a 0, Seba! Y en la noche de los penales, ¿no? En la noche en que dos errores no forzados le dan a Platense dos penales que Daniel Vega, como bien le dice Ezequiel, los convierte y llega a ser uno de los máximos goleadores del club atlético de Platense en 75 acompañando a Garro. Bueno, se viene otra vez Platense. Y espera que se viene Platense, va Coroche.